Muy buenas DragonBoleros, DragonBoleras, Consoleros y Consoleras Cielos, que macizo Aquí estamos ahora con lo que es el manga en directo, no sé si vendrá mucha gente o no Pero bueno, estamos aquí con lo que es el manga 80 en directo de Dragon Ball No sé si habéis estado mucho tiempo o no, veo que ya va llegando alguno más Pero bueno, quería comentar este capítulo con vosotros No puede detenerme mucho, pero tengo que subir también rápido en Youtube, ¿vale? Así que bueno, vamos ya comenzando, ¿no? Vamos a ir comenzando ya Muchos de vosotros me lo habéis pedido en anteriores reacciones Yoluga reacciona al capítulo pantalla bien grande, que se vea bien, ¿no? Que se vea espectacular Bueno, pues de momento lo tenemos así Yo creo que es un formato que está bien, ¿no? Así que bueno, vamos al lío Capítulo 80 Gas versus granola También tengo que admitir, y me siento excepcionado, que ya el capítulo subimos Básicamente completo en un anterior vídeo, hace dos días Y no os lo habéis sudado prácticamente, ¿no? Pero bueno Como siempre nosotros Vamos acertando cositas, ¿no? De Dragon Ball Super, ¿no? A diferencia de los otros influencers Aquí podemos presumir que destacamos por ellos, aunque no No se valore, ¿vale? No lo valoreis lo suficiente En fin Gas pues estaba aquí peleando con granola Hombre, está aquí Oscar y todo ¿Qué pasa, tío? Al fin me ha pillado aquí un directillo y todo, ¿eh? Ahí está el tío, ahí a tope Suscríbete si aún no está Ahí a tope, vamos Vamos a leer manga Gas está pasando mal Pasándolo mal ante granola Quien domina el poder Del mejor del universo Me hace gracia porque aquí ahora Los... Dientes... Cuernos que tiene aquí de collar este, ¿no? Pues parece que hace como un hincapié, ¿no? En que se note, ¿no? Que lo tiene ahí puesto por algo Gas, ¿no? En fin, que Gas está empezando a cabrear Pondré fin a semejante técnica de inmediato, ¿no? Y ya está Y lo manda ahí Está cabreado Empieza ya aquí otra vez Contra granola Contra granola Naruto, ¿no? Que empieza aquí a pegarle hostia En fin En el momento Toma Te lanzo rayos, ¿no? Con los ojos Toma ya ahí Como en plan Superman, ¿no? O Mazinger Z O rayos fotónicos, ¿no? Rayos fotónicos no era Este era de los pechos, vaya El del ojo era otra cosa ¿Ya te vas para trabajar, tío? Hostia, buena suerte Bueno, gracias por pasarte, tío Es que mala ola también Total Que aquí empieza Gas A repartir leña Las piedras que le tira Que le tira granola En fin, empieza a seguir lanzándole piedra Esto es Esta parte un poco transitoria, ¿no? Desenlace de la batalla De granola versus Gas Los Gita Pues están preocupando un poco Diciendo, oye Pues, ¿qué pasa, no? Que no estoy viendo yo aquí No estoy viendo yo aquí Que Gas Este actuando Como el más poderoso Del universo, ¿no? ¿De qué sirve ser superior? En poder Si pierde las técnicas Demonios Las esferas de dragón No son omnipotentes Aún no Gas Aún no está acabada En fin, está ahí un poco apurado Gas Pero Granola está también pasándolo mal Ahora mismo está como la cosa un poco ahí Igualada ¿Vale? Ya comienzo a ver Tus movimientos Aquí Vegetta sigue recuperándose, ¿no? O No Granola se demoró mucho Gas acostumbrando a la técnica A su técnica, ¿no? Toma Al carajo O sea, que la semilla eche en su grado Vegetta Y el plan de Vegetta Una vez más Se va Al galete Otro caso Que Vegetta pasa totalmente A la mierda Ya no te perderé de vista En fin Se multiplica aquí Granola, ¿vale? En plan Naruto Toma Granola es por todos lados Pam, pam, pam Ahora sacas clones Granola Naruto Ya lo he dicho yo ya No pasa nada Granola todavía tiene Técnicas con las que ganar Vegetta no está tan convencido Como Goku ¿Vale? Porque ¿Qué pasa? Que al dividirse Granola Pues ya no son tan fuertes A dividir su poder Vaya En fin Empieza a caer uno tras uno ¿Vale? De las copias de Granola Con los clones Tu poder se divide Es un plan estúpido Y además A su vez Granola está recibiendo Un porcentaje de daño De esos clones Que ha creado él ¿Vale? Esa técnica Es tu última esperanza Ahora Pues se va todo Al carajo Toma Atravesados todos ¿Vale? A tomar por culo Esta página Que está puesta ahí A reveno Que tienes que doblar la cabeza Como una niña exorcista Básicamente Para verla Oh, oh, oh Ah Te obsesionaste demasiado Con tus técnicas Y ahora Pues Granola Resultaba De que estaba cargando ¿Vale? El ki para lanzarlo Para esta técnica Estaba esperando el momento De que bajaras la guardia ¿Vale? Aparece en todo Y ahora Pues le dará Uno de esos puntos Cardinales A Gas Mira la cara Que se le ha quedado Se le ha quedado Una cara De estar Funcionando De funcionar A tope ¿Sabes? Yo ¿Qué pasa Gas? ¿Qué te ha pasado? Yo creo que La categoría del vídeo No está bien puesta A ver si me lo decís Cuál es la categoría del vídeo Me recomendáis Aquí para tweets Porque no Si lo pongo bien Llega aún más gente En fin Llegamos Gas se va Quinto carajo Se queda hasta el agua Y todo Va a rescatarlo Sus hermanos Y Granola Pues está un poco Lo consiguió Sudando Echando sangre ¿Qué le pasa a Granola? Aunque fueran clones El daño que recibieron Volvió a su cuerpo Fue un plan suicida Granola No te acerques Aún no ha acabado Oye Despierta Se acaba aquí del lago ¿Qué pasa Gas? Esto no es típico de ti Ah Ah Eleg El vino ¿Es también vino? Oye Eleg ¿Por qué le está costando tanto a Gas? ¿No se había convertido En el mejor del universo? Sí Su deseo se cumplió Gas sin duda Es más fuerte Y por mucho Y se lo quita ¿Sabes? Dice Ahora va a ser más fuerte Pero por mucho más Y dice ¿Yo qué está haciendo? ¿Eh? Porque me lo quita ¿Sabes qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Estás loco Estás loco De remate Y ahora que tienes ese poder No tiene sentido tenerlo sellado ¿No? ¿Qué poder? ¿Qué poder? ¿Qué está pasando? ¿Ahora mismo podrás soportarlo? No No Es una confirmación Afirmación Ahora mismo podrás soportarlo Libera tus instintos ¿Estás seguro? Hace 40 años Fracasaste por eso Y se lo quita ¿Vale? Le ha quitado el colgante F Que no sabe ni cómo se lo quita ¿No? No sabe esto Cómo se lo quita Básicamente Que raro ¿No? En fin Dice Por ahí un poco chungo ¿Vale? No Es imposible Si no mantenemos Nuestros instintos sellados O sea Que cada uno ¿Vale? Me lo preguntaste En el anterior manga Cuando yo Resubí El manga completo ¿Vale? Y traducido Me diste Yuluga Entonces los hitas ¿Tienen esta habilidad Del modo Berserker Y está sellado? Y sí Aquí lo confirma Maki No Es imposible Si no mantenemos Nuestros instintos sellados Nuestra conciencia No aguantará O sea Los hitas Aún tienen que desarrollar Su potencial Resiste Gas No eres el mismo De aquella vez Se ha despedido Se va transformando Va saliendo cuerno ¿No? Y se transforma Por plan Como un super saiyan 2 De estos Que estaba Todo setado Todo hinchado Vaya Ese gas Oye ha aumentado Su poder Aún más todavía ¿Sabes? Se ve que la raza Lojita Pues gracias a los sellos Esos Pues guardan Su estado Berserker Vaya ¿Qué es? Eso es su cuerpo También lo vi Hace 40 años Ahora se acuerda Este monite ¿Sabes? Ahora se acuerda De que gas Tenía Ese Ese Poder oculto ¿Sabes? Pero vamos Que lo tienen Lojita Como he visto En un sello Que ha dicho Maki Que lo vuelve Loco ¿No? Lo vuelve inconsciente Gas estaba Acorralado Por bardo Y abandonó Su conciencia Obteniendo Ese cuerpo Que abandonó Su conciencia Tenía ese as Bajo la manga Aquí ve a Granola Y se tira Directamente Para él ¿Sabes? Yoh Es un otro Broly Básicamente Vamos Se ve que esto Es marca De la casa De los hitas Aquí Mira Tezca hasta La billeta Y yo Musculación Está espectacular La anatomía Que consigue ya Toyotaro Decido también Que acertamos Aquella vez Hombre Ah si ¿Qué pasa tío? ¿Cómo está? Gracias por pasarte Acertamos también Aquí varias teorías ¿No? Como estamos viendo La primera teoría Que aceptamos Hace tiempo ya Es la gente Que decía Que Gas No los hitas Sisi No gas Era alguien De la raza Majin Buu Porque se parecía No sé qué No 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 Ya habéis visto Esto totalmente Confirmado La raza Majin No tiene Cuernos Ni Este estado Berserker Ni absolutamente Nada Son seres mágicos Y este no es un ser Mágico Precisamente Vale Que crear más Una cosa Porque es su técnica Pero que no es Un Majin Ni nada Por el estilo Eso está Demostrado ¿Vale? Nosotros dijimos Que no era un Majin Bueno Pues Granola está aquí Pasándolo Bastante mal Bastante Bastante mal Y gas Por la poca Conciencia Que le queda Por estar Remitiendo Contra Granola Que Granola Pues la semilla Chenzu Y el plan Del Vegetta Pues una vez más Se va al carajo Mira El agujero Que está creando aquí A base De potrar A Granola Contra El suelo ¿Vale? Pues nada Granola es derrotado ¿Vale? Ya está El plan De Vegetta Y tal Esto ha sido Al Garete No Todavía sigue Sin recuperar Su conciencia Y ese Maqui Toma Le pega Y tomenos más Que se ha quitado A un Majin Porque si no A un Majin Acaba Reventado Yo Que pasada Este dibujo De la cara Aquí reventada De Granola Esto es una locura A este ritmo Lo va a matar Oye Anciano ¿Cómo derrotó Bardo a gas Con esa forma? Me desmayé Y no vi lo que pasó Ahí nosotros lo dijimos Que Bardo Debe de ocultar algo Será Super Saiyan Otra Transformación Otra técnica Algo pasó de luego Porque nosotros lo dijimos Que gas era poderoso Gas era poderoso ¿Vale? Oye gas No dejes que Te dominen tus Impulsos destructivos Recupera la conciencia Está aquí loco Mira está Babeando Está Está que le va a reventar Las venas Está sudando Está a punto Ya ves Estaba a punto De matar A Granola Y todo Pero Porque ha llegado Los hermanos Que ahora va por ello Básicamente A darle hostias ¿Sabes? Y se acaba Estampando Contra una roca Y todo Está loco Está loco Está loco Ahora llega Elec Esto no es bueno Se ha vuelto Completamente loco ¿Qué hacemos? Elec Ha pasado gas A este paso Gas Se va a destrozar No pasa nada El guerrero más fuerte Universo también Es el que tiene Más capacidad De autocontrol Del universo Anda Bonita frase Que ha dicho Elec Ahí no Y ahora en busca De Vegetta Vegetta como no Yo no sé Qué le pasa a Vegetta Que siempre ¿Sabes? No se puede ir Por el viejo Namekiano Matarlo De un puñetazo O por Goku Pegarle No, no Se tiene que ir Por Vegetta Precisamente Y Vegetta Yo no sé Cuántas veces En la vida Acaba estampado Y cao Contra la roca Pues ya está Ahí está otra vez A la mierda E inconsciente Llega a ver Goku Como siempre Para salvar a Vegetta Y bueno Y aquí llega un momento Que dice Hostia Esto me suena a mí De algo Esta cara Esta expresión Esta postura ¿No? Este es bardo ¿Qué hace aquí? Huevón ¿Qué está haciendo aquí? ¿No? Y se ve Pues que bardo Hizo su técnica De aquí ¿No? La misma que utilizó Contra Freezer Antes de morir Pues la hizo Contra Gas ¿Vale? En ese momento Y entonces El mismo Pues Se asusta ¿No? Y se va como Para atrás ¿No? Intentando lo esquivar ¿No? Dice ¿Qué ha pasado? ¿No? Dice Que es como asustado He hecho polvo ¿No? Traumado ¿No? De por vida ¿No? Eso es Recuérdalo Gas Recuérdalo ¿Eh? Recuérdalo Él ya sabe lo que pasa Hombre Tierra ¿Qué pasa tío? Ahí está Se vienen las teorías De bardo Bardo Un texto Distinto Distinto Tierra Ahora nadie Nadie apostaba Por nada Tierra Nadie apostaba Nadie apostaba Por bardo Supersight Y una transformación De bardo ¿Sabes? Nadie apostaba Por nada ¿Sabes? Y ahora Verás tú Las especulaciones De bardo Se transformó Bardo hizo esto Bardo hizo no sé qué ¿Sabes? No vas a volver A perder Contra nadie ¿No? Y ya está Y parece que ese momento Entre bardo Y su hermano Elec Pues hace que Recupera la conciencia ¿Vale? Y ya está Vuelve a su estado Eso sí Se queda La transformación Que es su estado Máximo De la transformación Bercé Que con los cuernos ¿Vale? Y ya Al recuperarse Que se pone también Su moñillo Y todo En su rastra Rastra Pues se pone ya Su traje Porque este hombre Tiene la capacidad De sacar armas Sacar trajes Sacar todo ¿Vale? Y aquí está el tío Todo chulo ¿Sabes? Muy bien Justo así El más fuerte Perfeccionado No me digas Que ha despertado Su poder ¿Vale? Por eso eres El mejor hermano Menor del universo Venga gas Extermina todo Lo que se interponen En nuestro camino Que se entero en la cabeza Y se acabó Básicamente Pues Pues esto ha sido Este episodio ¿No? Ha sido este episodio Así que nada A destacar Pues bueno Fijaros Que cada Hemos descubierto Que la raza Gita Tiene ese potencial Oculto ¿No? En esos collares Por alguna razón Pues no sé por qué Gas Lo tenía puesto A la frente Que incluso Donde ha salido Los cuernos Yo no sé Si a él Le van a salir Los cuernos De sus partes Nobles Pues podría ser ¿No? Que le salgan Los cuernos De por ahí Va a aparecer Otra cosa ¿No? Y esta gente Pues lo tienen puesto En el pecho ¿Vale? Esta gente Pues nada Ya sabéis Que tiene Una raza Una raza Bastante poderosa Logista De estado Berserker Y una vez Domina ese poder Pues se convierte En un digno rival Es más Ese poder Berserker Parece que Muy similar O acercano A lo que es Broly ¿Vale? Recuerda muchísimo A lo que es Broly Loco Broly Fuera de control ¿Vale? Así que nada Va a destacar Más del episodio Pues la anatomía Que como siempre Nos fijamos De Toyotaro Que la verdad Es que espectacular Mirad Fijaros El brazo De este bardo Su trice Y todo Está sumamente Aquí está el codo ¿Vale? Está sumamente Magistral Se distingue Cada músculo A lo mejor Que no tenga Puta idea Pues no lo entenderá Pero aquí estamos Para explicarlo Igual que esto Aquí bardo Este bardo Está espectacular Esto otra cosa Nosotros apostamos Por ello ¿Vale? Nosotros dijimos De primera hora Que evidentemente Tenía que salir Más bardo Como dijo Toyotaro Y además Nos lo confirmó Toyotaro De que bardo Todavía tendría Cierto protagonismo En esta saga Y es evidente Que hombre El flashback De gas Contra bardo Iba a ser real ¿No? Que iba a acabar Afentándose a Goku Y iba a recordar A bardo ¿No? Es otra cosa Que hemos acertado También ¿Vale? A destacar también Otro detalle ¿Vale? Otro detalle Otro detalle Que ya Se va comenzando A hablar ¿Vale? Porque ya estoy Mirando comentarios Y ya la gente Está dando por hecho No Este aura Que tiene bardo ¿Qué es? El aura Del falso Saiyan Del falso Saiyan Es el aura Del super Saiyan ¿Qué es esto? ¿No? El ultra instinto Quizás ¿No? Pero si os fijáis Porque las La gente es bajísima La gente es bajísima Ya hay gente que está diciendo No, Toyotaro Se le ha olvidado Dibujar la cola bardo ¿No? ¿Por qué? Pero tantas escenas ¿No? Tantas viñetas Sin cola ¿No? ¿Qué dice? Es evidente Que proyectar un profesional Ya empezamos Que si copiamos viñetas Y ya que si le falta la cola Esto es evidente Que bardo está aquí Ese polvo Evidente Que seguramente Gaze Para la debilidad De los Saiyan Y le haya cortado la cola Haya pasado algo ¿Vale? Algo ha pasado Algo ha pasado ¿Vale? Y no tiene la cola por algo Porque directamente La ha perdido ¿Vale? La ha perdido Y está ahí bardo Súper poderoso Pese a todo Está aquí Súper poderoso ¿No? Que se ha cargado aquí A A A A A Estado Berserke Que ese Berserke Ha vencido Granola Ese Berserke Ha vencido Granola Y aquí La ha vencido bardo Ahora A ver como la ha vencido Y ver como ha perdido La cola ¿Vale? Seguiremos Pestante De Todo lo que sucede Dragon Ball Super Y Ya lo he dejado Ante la comunidad La verdad Es que está a punto No subiste vídeo ¿Vale? Lo subimos todo a editar Y está a punto No subirlo ¿Vale? O sea No ha venido nadie Al directo ¿Vale? Ya si a Oscar Es que a Oscar Se ha pasado Pero además Nadie Y Eso es muy bajo Por vuestra parte Que sí Que uno estaba durmiendo Y después también Estaba durmiendo Yo podía estar haciendo mil cosas Que yo no tengo tiempo Para hacer esto Y me diréis Viruga Pues no hagas vídeo Pues no hagas vídeo Que yo no tengo tiempo Que yo trabajo de noche Siempre Tío Cuando yo os traigo un vídeo La fiesta O me la quito O me quito Tareas personales O mi ocio personal Para traeros contenido Pero es que me da mucho coraje Y me toca los huevos Tengo que decirlo ya Porque no lo valoráis Que no lo valoráis Creéis que lo digo Para conseguir visitas Lo que sea Que cualquier día O vais a encontrar Que el canal no existe Porque lo he borrado Porque digo Toma por culo Y no me como mal la cabeza ¿Vale? Vamos Es que yo ya voy Ya voy a sacar Lefilia de tweets Ya después Veremos qué pasa Pero vamos Que Pensadlo Pensadlo Meditarlo Porque con este vídeo Se demuestra Que hemos acertado Muchísimas cosas No una ¿Vale? Hemos acertado Varias cosas Es que no valoráis esto No lucháis por el canal No lucháis por mí Yo os doy Todo mi cariño Mi tiempo Intento hacerlo más cercano A vosotros Nada Nada Para mí Un rechazo Increíble Que diría Que hasta me hacéis Bullying Prácticamente Y estáis riendo de mí Pero no quiero pensar eso Porque si no es que Directamente Voy al canal Y le doy al botón De borrar ¿Vale? No quiero pensar todavía Eso Quiero ser ingenuo ¿Vale? Que ya lo dije anteriormente Que en enero Como no se apoyará esto Que yo borraba el canal Y sigue siendo Y está esto Peor de lo que yo pensaba Y todo Pero es que ya no enero Es que yo lo puedo ya borrar En cualquier momento Como no Y que le den por culo Al canal Si no lo estáis apoyando Ni Ni echáis cuenta Y nada Usted puede creer Que yo aquí acierto Un montón de cosas Y no sea ni reconocida Pena ¿Pero qué dices? ¿Cómo va a hacer eso? Y todo por vuestra culpa Porque no apoyáis el contenido Así que reflexionar Y a ver si Abrir los ojos Y de ahí un poco De esperanza De lo a esto Que de verdad Que yo no tengo tiempo Que yo no tengo tiempo Que a mí me da mucho coraje Que me quiten el tiempo Para cosas Que no soco provecho Provecho es No que yo gane Esto un dinero Una fortuna Que absolutamente nada ¿Vale? Para 20 euros Días mensuales Que me da YouTube Es una puta pena Pero por lo menos Muestra de cariño Y afecto Y que yo digo Mira que guay Y te hablamos Una conversación De esto O lo otro En fin Me voy despidiendo ya Porque si no Se abaca Hasta las lágrimas De la vergüenza Que siento con esto Así que nada Me despido Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!